bienvenidos un día más a las instalaciones de excom tenemos en pantalla el listado de soldados ya listos para el combate o casi listos porque tenemos eso sí un par de heridos que van a estar en cama durante nueve días pero hay que tener en cuenta también es cierto que este listado no recoge a todos aquellos candidatos que os habéis apuntado en este primer vídeo de excom que hemos publicado hace unos días y porque porque es que hay que contratar más soldados de hecho he reclutado tres más para poder ir añadiendo vuestros nombres pero también hay que tener en cuenta una cosa es que el presupuesto es limitado por lo tanto el reclutamiento como el hecho de invertir el dinero hay que hacerlo con cierta cautela y ahora mismo lo que necesitamos es una nueva misión no podemos permanecer más tiempo inoperativas por lo tanto nos vamos al control de misión empezamos a buscar actividad aquí tenemos la llegada de nuevos soldados dentro de tres días que es lo que me ha gastado un poco de dinero ya os digo que no me arrepiento pero hay que andarse con ojos sobre todo ahora que tenemos poco buscamos actividad a ver qué surge de momento la llegada de soldados que ya los tenemos por ahí ya los personalizaré viendo una transmisión del consejo en pantalla bien pues vamos a la sala de situaciones los miembros del consejo que arrancó abertura de satélite así que deberíamos planificar bien nuestros despliegues los informes indican que un funcionario de la onu y sus colaboradores se han visto atrapados en medio de un ataque alienígena argentina si este funcionario muere o es abducido por los alienígenas se desataría el pánico y se reduciría la efectividad de excom necesitamos que uno de sus pelotones escolta el objetivo hasta el punto de extracción tenemos una buena recompensa se le reduce también el pánico tenemos una nueva contratación un francotirador ya de nivel sargento este viene bien curtido nos viene muy bien claro que si iniciamos la misión excelente estamos ansiosos por ver sus progresos el equipamiento tampoco es que sea para tirar cohetes en granadas y podemos tirar unas cuantas se me antoja que podemos editarlo personalizar no personalizar no por aquí no pero equipamiento si quitamos una granada ponemos un botiquín que nos va a venir muy bien para que en suya si podemos curar las heridas suyas y también la de los heridos no tenemos más botiquines una buena cantidad de granadas y tenemos podría fabricar algunos fabricó alguno más no pega vamos directamente a la misión tenemos con nosotros a kensiu gutiérrez báltor y adrián estamos listos iniciamos la misión esperemos no necesitar botiquines si no vamos a sufrir un poquito pero de todas formas realizamos el viaje de nuestros sueños cruzando todo el atlántico hasta llegar a la argentina iniciamos el asalto nuestro próximo destino es argentina la amenaza más acuciante parece estar allí una descripción breve localizar al vip proteger al vip a toda costa iniciamos la misión el funcionario de la onu peter van dorn y su comitiva se han visto envueltos en una explosión que ha dañado un puente cercano y hemos detectado fuerzas hostiles que confluyen en esa zona necesitamos que confirmen que el señor van dorn sigue vivo y que lo rescaten antes de que la zona quede totalmente infestada nuevo objetivo recibido aquí somos amigos o sea que tenemos amigos genial vamos a ir desplazándonos con báltor hacia esta posición nos echamos una carrera el equipo que viene a por van dorn no se fue corriendo en busca de uno de nuestros hombres a los que alcanzó la explosión cuando esos monstruos atacaron el puente mirad en nuestro estado no podemos encargarnos de esas cosas si encontráis a van dorn os acompañaremos al avión bien dado por hecho otra cosa es que acabe vivo el vip más nos vale que acabe vivo por supuesto avanzamos rápido pillamos coberturas detrás de los restos de ese coche que está volcado no nos quemamos por suerte adriel tú también vas a ir avanzando abrimos un poco la formación hacia esta posición también con coberturas parciales pero nos tienen que servir de momento no localizamos ninguna unidad hostil fernando gutiérrez avanzamos también un poco más de todas con una escopeta convendría que estuvieses en vanguardia todo lo posible más que nada por el arma que aquí con las escopetas o vamos muy cerca de nuestro objetivo no vamos a acertar porcentaje de acierto que muchas ocasiones y me lo comentabais creo que fue deimos 07 que en muchas ocasiones tenemos un porcentaje de acierto 95 por ciento y fallamos el disparo eso es para tirarse de los pelos la verdad pero ya sabéis que x con funciona de esa manera parece que lo tienes todo hecho que vas a conseguir hay un impacto brillante y se te van todos los planes hacer puñetas pero tiene un aspecto es parte de lo divertido humano podrían estar utilizándolo como algún tipo de unidad de infiltración recomiendo capturarlo para un análisis más detallado y como vengan aquí tenemos un nuevo objetivo ya pero no podemos aturdir lo no podemos aturdir al alienígena ese vamos a desplazarnos un momento por acá hasta aquí podemos avanzar más lo vamos a hacer hacia esta posición estupendo por este otro lado en gutiérrez cuando quieras avanzamos a marchas forzadas pero pillando cobertura ahí vamos sí señor más cositas que podemos hacer sí claro con baltor podemos avanzar hacia esta posición una lástima que las coberturas aquí bueno sean de aquella manera podríamos avanzar más todavía quedaríamos expuestos a el fuego de esas unidades hostiles que ya están en las inmediaciones pero mira me la voy a jugar vamos a pillar coberturas aquí en la parte trasera de ese vehículo ahí nos ubicamos ahora es cuando avanzan los enemigos tenemos aquí la posibilidad de recibir unos cuantos disparos hemos tenido muchísima suerte aquí no es justo que lo aguante yo todo encima tendrás prisa verdad bueno vas a tener que sufrir un poco más pero no te lo tomes a mal no es algo personal vamos a ir avanzando por acá claro que sí que en sí cuando quieras nos acercamos y disparamos con un flanqueo bien bonito sobre este enemigo 94 por ciento hablando de porcentajes como falles no has fallado lo único que el fusil de plasma ha explotado y se ha hecho en chicos vaya bueno eso es algo que tendríamos que intentar remediar en algún momento si podemos porque recoger esos cacharros esas armas intactas estaría genial ahí tenemos algo de fiesta en gutiérrez vas a ir avanzando y a coberturas no nos vamos a exponer más de lo necesario aquí no tenemos coberturas en serio tenemos coberturas aquí no no tenemos coberturas en el coche o por acá lo mismo me da que me da lo mismo el coche a ver si me da lo mismo vamos por aquí abrimos formación zona de vigilancia si por favor podríamos tirar una granada también es cierto pero vamos a hacer caso a nuestra oficial científica y vamos a intentar no destruir los cuerpos de los alienígenas más de lo necesario podemos avanzar por aquí podemos si nos disparan por acá estaríamos blanqueados lo cual me resulta un poco doloroso bien vamos a avanzar tan solo un poco con esta ametralladora ligera que tiene baltor nos colocamos en esta posición con una guardia ahí estamos turno del enemigo se mueve poco pero va a disparar y acierta la leche claro no mejor lo ves pero van a venir aquí o no estamos con ello estamos con ello hombre deja que las cosas se asienten que hay que darle tiempo hay que darle tiempo que prisas no estás cómodo ahí vamos a ir avanzando por acá por supuesto así echamos un vistazo con adriel que ya tiene unas cuantas heridas de guerra vamos a ir disparando 65% no está nada mal sin embargo esperate un momentín echamos un vistazo a Fernando Gutiérrez con esta escopeta a ver hasta dónde podríamos llegar corriendo hasta ahí por aquí por aquí no pinta bien el asunto a ver un momentín Valtor puedes ir avanzando por aquí un poco más hacia esta posición ahí estamos si puedes disparar lo vas a hacer 67% de posibilidad de impacto dispara bonito disparo pistola que acaba de hacer pun podemos curar a nuestro compañero sin embargo vamos a echarnos una carrera con Kensium hacia esta posición el objetivo a rescatar a Vandorn y se está poniendo nervioso gracias a dios que están aquí a un respiro pero no puedo decir lo mismo que muchos de los míos salgamos de aquí antes de que aparezca otra de esas cosas bueno mandante deberíamos llevar al VIP hasta el Sky Ranger lo antes posible lo intentaremos lo intentaremos pero no prometo que llegue de una pieza a lo mejor le falta una oreja o algo por el estilo pero no porque se la quiten los alienígenas sino porque se la hemos arrancado nosotros no sé de qué cuerpo son pero nunca había visto indumentaria parecida es que somos una unidad especial no te vamos a dar más detalles que luego te guste y te quieres unir a nuestras filas no 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 eso no tiene eso parece que nos acaba de envenenar un poquillo está bien saberlo no me acordaba yo de estas nubes tan pútridas que tenemos en el entorno pero bueno ya nos hemos dado cuenta que eso nos envenena bien zona de vigilancia no vamos a ir retrocediendo pillamos coberturas detrás de ese bloque de hormigón Gutiérrez tú también vas a ir retrocediendo faltaría más zona de vigilancia contigo hombre podríamos crear una zona de vigilancia si se acercan muchísimo así por dónde espérate como venga por la retaguardia por la zona de retirada la hemos liado no sí sí precisamente viene por ahí hay la leche que les han dado que nos la lían que nos la van a liar no nos ha venido bien qué suerte hemos tenido cuidado con estas nubes por favor adriel retrocedemos todo lo que podamos hasta aquí mira me gusta esta posición a toda leche sí 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 hombre si salimos de aquí con vida espero tener otra oportunidad de darle su merecido a estos malnacidos sí a mis hombres vamos a ir retrocediendo también con quencio que es el que estaba en vanguardia ahí nos vamos perfecto por aquí no sé si podemos disparar a alguien no no podemos disparar a nadie de momento no valtor vamos a ir retrocediendo también contigo hasta donde donde podamos pero pidiendo cobertura si fuese posible vaya hombre las coberturas brillan por su ausencia pues mira como nos va a dar lo mismo vamos para acá es que quiero retroceder rápidamente bandor cuando quieras por aquí por aquí si por aquí protégete con esas cajas de momento sin problemas gutiérrez cuéntanos cosas hasta dónde podemos movernos hasta estas posiciones aquí podríamos colocarnos nos podemos colocar aquí nos mantenemos en zona de vigilancia si por favor zona de vigilancia fuerzas enemigas en su dirección estraicuno prepárense dónde dónde están dónde están actividad alienígena por dónde déjame adivinar otra vez por el punto de recogida de momento parece que sí que no que llueve chaparrón dónde están aquí están estupendo zona de vigilancia establecida de acuerdo a fernando gutiérrez puedes disparar con qué posibilidad de impacto 58 por ciento se mandoja escaso y por aquí valtor podrías disparar no puedes disparar no tienes objetivos nos podemos desplazar hasta aquí corremos el riesgo eso sí de que nos acabe disparando un poquillo pero nos jugamos el pellejo nos podemos jugar un poco el tipo que así sea a ver ahí tendremos suerte nos acabará impactando a que nos impacta falla está fallando bien de vez en cuando hay que jugarse el tipo para disparar a continuación con un poquito más de alegría vamos a ello he tenido suerte pero en muchas ocasiones también hay que jugar con ese factor el factor de la suerte vamos a ir avanzando por aquí con que en sus y por favor pim pam pim pam hasta esa posición muy bien adriel podríamos avanzar contigo sin embargo dónde está el algo más por mi gente he perdido a buenos hombres yo creo que en un par de turnos podremos salir de aquí todos más o menos enteros nos colocamos ahí sí en gutiérrez cuando quieras vas a ir avanzando me gustaría dejarte por aquí podría ser un buen sitio o avanzar a toda leche por acá venga vamos para ya la idea que tenía o por lo menos lo que estaba barajando es establecer zona de vigilancia que nos puede venir bien porque me temo que se van a desplegar unidades enemigas en el siguiente turno así que adriel vas a establecerle zona de vigilancia ahí vamos actividad alienígena no sea que corramos muchísimo ni al final nos acaben dando un susto van mal tal vez no lo habría contado si no hubiesen aparecido adriel avanzamos hasta aquí hasta la zona de recogida bien 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 ahí nos colocamos perfecto bandón más de lo mismo a ver si salimos ya de aquí de la toalladero les debo una en serio no estaría aquí sin su ayuda ahí se monta ya en el vehículo tenemos que evacuar al resto de operativos y no vamos a quedar ahora sólo tienen que eliminar así espérate un momento mata a todos los alienígenes que quedan eso no vale espérate nada venga hay que hacer limpieza total sorpresas que da la vida vamos a acercarnos por aquí con nuestro compañero fernando gutiérrez ahí nos vamos a colocar con una zona de vigilancia por aquí valtor también va a seguir avanzando hacia esta posición establecemos zona de vigilancia confiemos en que se quieran acercar los enemigos que en si tú tú que estabas antes en vanguardia pues prácticamente te vas a quedar otra vez en vanguardia eres el soldado ahora mismo más adelantado ahí te vas a quedar eso quieres completar la misión soldados por la zona de extracción si va como es ahora pero tenemos a continuar misión espérate continuamos continuamos la misión hombre que tenemos aquí pendiente liquidar a un alienígena adriel tú que ya estabas prácticamente en el avión vas a tener que salir de la zona de evacuación ahí te vas a colocar no creo que dispongas tampoco mucho que si no las heridas van a ser considerables y tardas más tiempo en curarte sin embargo por aquí en que el siu vas a ir avanzando hacia estas posiciones leches que pocas coberturas pero tu momentina ver cómo nos las apañamos vamos a avanzar por aquí con valtor ahí estás genial zona de vigilancia si por favor que en siu vas a ir avanzando hasta ahí nos colocamos detrás de ese bloque de hormigón no me digas que tenía establecido una zona de vigilancia y todavía nos acertará que me parecía a mí que hoy con la visibilidad que tiene y desde una posición baja como nos acierte sería la leche pero bueno todo es posible avanzamos con fernando gutiérrez y su escopeta cerca de ese vehículo que veíamos al principio del combate y este señor que está muy a gusto ahí no en serio que haces que armas que tramas por ahí a que sois dos me parecía a mí zona de vigilancia activada disparamos con poca fortuna y este alienígena pequeñito sigue avanzando ahí nos disparan fallan menos mal de acuerdo tenemos posibilidades de disparar 82% de posibilidad de impacto por aquí en siu cuéntanos cositas 70% pero espérate estaba mejor la cosa por este lado dale candela fernando adiós sí bien podemos disparar con quien siu 65% de posibilidad de impacto aceptamos nos gusta la idea nos gusta la idea dos puntos de daño si hubiésemos acabado con el alienígena sería ya estupendo vamos a avanzar un poquito por aquí con nuestro compañero hacia esta posición ahí nos quedamos por cierto a ti no te puedo utilizar ya sé que la palabra utilizar con un humano no suena muy bien pero bueno vamos a recargar por aquí no podemos utilizarlo si podemos recargar el arma de nuestro compañero que estaba ya en las últimas no tenía municiones ahí estamos sufriendo un poquito más de daño este pequeñajo nos está poniendo en más de un aprieto y eso no puede ser fernando vas a avanzar por aquí con las copetas a distancia no sé yo pero poder intentar lo que no quede 54% te reservamos para un poquito más adelante que en siu mira tienes algunas heridas por aquí seguramente puedas disparar con qué posibilidad de impacto ahora lo averiguamos en un momento 65% dispara crítico nos ponen una nota de excelente nos podemos marchar a casa y por supuesto al hospital tenemos unas cuantas tiritas que ponernos al final hemos recibido unas cuantas unos cuantos tiros por parte de sus alienígenas y aquí estamos de regreso en nuestra querida base bien ascendemos concretamente kensiu y adriel vamos a ver hacemos clic entrenando granada de humo aquí estaría genial clase apoyo y por aquí adriel clase francotirador dispara la cabeza entrenado herido durante ocho días ocho días valtor y fernando gutiérrez siguen en activo abatidos 3 3 2 0 bueno no están nada mal oye aquí unos cuantos cadáveres más cadáveres y 12 fragmentos de armas si este proyecto no estuviese en el punto de mira creo que el secretario general de la uno se lo agradecería personalmente comandante hemos reducido el pánico y obtenemos una recompensa bastante curiosa francotirador adquirido seguiremos en contacto comandante no ni tan mal la verdad y hasta aquí nuestro primer combate en esta serie os agradezco mucho el seguimiento la acogida que habéis dado a este no a este sino al anterior episodio me hace especial ilusión contar con vosotros en estas partidas así que vamos a ir preparando la siguiente pelea como siempre muchas gracias por estar ahí nos vemos en otro vídeo hasta luego